hola amigos bienvenidos a este su canal golpe maestro con esta serie de tutoriales el día de hoy vamos a trabajar aquí en tuto bachi con la tercera actividad de la materia de química precisamente la actividad 3 tiene como nombre actividad 3 tú eres la materia que ocupa un lugar en mi corazón para cumplir con esta actividad revisa los siguientes materiales educativos el texto de pdf propiedades de la materia vamos a ingresar para poderlo ver este es el texto de propiedades de la materia aquí nos habla que la química es una ciencia que día con día se desarrolla intervienen todos los aspectos de nuestra vida vamos a dar una lectura hablamos por ejemplo de qué se compone la tinta que utilizamos cómo actúa el organismo del medicamento a qué se debe el color de verde de las plantas cómo se fabrica un jabón y por qué se descomponen los alimentos y después vamos a llegar después de haber dado esta breve lectura vamos a llegar a este esquema donde vamos a analizar cada uno de estos elementos que son las clasificaciones precisamente de la química cómo funciona la química inorgánica pues estudia los elementos y los compuestos con excepción de los del carbono su objetivo principal es conocer la materia carente de vida y la orgánica bueno pues estudia los compuestos de carbono así como son obtenidos por síntesis y no existen en la naturaleza a esta rama se le conoce como la química del carbono luego viene la química analítica después la físico química la bioquímica y después la electroquímica y la cinética química que estudia las velocidades y los mecanismos de las reacciones químicas bajo los que ocurren los procesos químicos y después la termoquímica que estudia los cambios de calor que acompañan a las reacciones químicas la materia manifiesta cuatro propiedades fundamentales bajo las cuales se manifiesta son masa energía espacio y tiempo de estas cuatro propiedades son la masa y la energía las que se manifiestan en transformaciones que sufre la materia sin olvidar que todo cambio ocurre en un espacio y tiempo determinado bueno después vamos a dar aquí vamos a hablar sobre las propiedades generales al llegar las propiedades generales oprimimos aquí y nos va a abrir esta página de la secretaría de educación pública de apoyo virtual en donde tenemos este texto que nos va a ayudar de qué se compone la tinta que utilizamos etcétera y es precisamente el mismo texto que tenemos acá establecido con algunas especificaciones aquí vemos por ejemplo de aquí en las fechas o círculos para ver la información cuáles son las propiedades generales del peso en la fuerza de atracción gravitacional que ejerce en el centro de la tierra sobre los cuerpos y aquí tenemos una fórmula w es igual a m porque es peso es igual a masa por aceleración debida de la gravedad sí y aquí tenemos cómo se saca la fórmula del volumen volumen masa entre densidad tenemos la definición de inercia que la propiedad que consiste en la resistencia que presentan los cuerpos para cambiar de su espada su estado de reposo movimiento con respecto a un punto de referencia después la definición de porosidad sí luego la divisibilidad que permite cortar en partes a un cuerpo la impenetrabilidad que es la propiedad que explica el hecho de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo al mismo tiempo y después vamos a las propiedades específicas propiedades específicas este tipo de propiedades se clasifican en físicas cuando al determinar alguna de estas no cambia la constitución íntima de la materia y químicas cuando sí la cambia si dentro de las físicas podemos considerar densidad solubilidad punto de ebullición etcétera vemos lo que es la densidad que se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen la solubilidad que es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura definida el punto de ebullición que es la temperatura en la cual la presión del vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del lugar el punto de congelación y el punto de fusión que es la temperatura a la cual la estructura de un sólido cambia para adquirir la de un líquido y después la elasticidad que es la propiedad que tienen los cuerpos para poderse deformar y aplicar al aplicarles una fuerza así como la maleabilidad la conductividad eléctrica y térmica así como la dureza el color sabor y el olor después pasamos a las propiedades específicas aquí las vamos a analizar que es la acidez que es la basicidad el poder oxidante el poder reductor la combustibilidad la reactividad química y después nos da esta breve explicación dice sabias que la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen se haya determinada por la densidad la fórmula para calcular es densidad es igual a masa sobre volumen sí y aquí tenemos que un breve una breve anotación sabías que el indicador de fenolfateína perdón fenol taleína desarrolla en un medio básico una coloración rosa o bugambilia mientras que el indicador anaranjado del metilo desarrolla una coloración amarilla sí bueno regresamos entonces a nuestra actividad sí ya analizamos el texto pdf tenemos aquí dos vídeos que nos pueden ayudar también a explicar precisamente en qué consiste las propiedades de la materia los checamos para que nos dé nos completa nuestra actividad y después en nuestra libreta o en un documento de word completamos la tabla tres propiedades de la materia que se encuentra en la actividad 3 tú eres la materia que ocupa mi corazón antes de realizar el trabajo se recomienda que revises la lista de cotejo para saber qué es lo que es lo que se nos está pidiendo revista la lista de cotejo para esta actividad y ve los criterios que se indican para cumplirla para tener una mejor calificación y aquí tenemos un tutorial para convertir nuestra actividad en pdf si es importante revisar las listas de cotejo eso nos ayuda precisamente a entender aquí tenemos el documento de evidencia de aprendizaje sobre el espacio de tareas con la nomenclatura esta actividad sin mal no recuerdo se entrega el domingo 26 de septiembre sin embargo estamos en un buen momento vamos a ver la actividad para que ustedes la revisen la conozcan un poco y vean qué es lo que se está pidiendo la voy a hacer un poquito más grande dice ejercicio para la actividad 3 propiedades de la materia que es la tabla que son las propiedades de la materia punto de congelación etcétera etcétera instrucciones revisa el experimento que vas a realizar y no olvides tomar una fotografía vamos a realizar los siguientes experimentos coloca una botella de vino al congelador y observa después de haber transcurrido una noche y hay que poner la fotografía en este espacio qué es lo que sucede intenta inflar un globo en el interior de una botella aquí tenemos que poner la fotografía intenta estirar un trozo de cabello aquí tenemos que poner la foto de ese experimento coloca un trozo de madera y un trozo de metal por separado una cubeta con agua y hay que tomar una foto para ver qué es lo que sucede hay que intentar quemar el agua a ver qué es lo que pasa conecta la boca de un globo a la boca de una botella de plástico y colocada al sol primero por dos horas a ver qué sucede y después déjala en intemperie por una noche revísala al día siguiente antes de que salga el sol instrucciones después de cuidadosamente cada anunciado de la izquierda y coloca en el espacio de la derecha la propiedad que le corresponde de acuerdo a la tabla descripción de la propiedad de la materia y propiedad cantidad de materia contenida en los cuerpos aquí hay que poner qué propiedad es la que tiene propiedad que poseen los cuerpos de mantener su estado en reposo movimiento hasta que una fuerza externa los obligue a cambiar hay que poner cada una de las propiedades que tiene acuérdense tenemos las propiedades que se tienen que buscar cuál de todas estas es impenetrabilidad volumen elasticidad divisibilidad acidez basicidad recuerden que para eso vimos el pdf en la sección anterior fuerza con la que la tierra trae los cuerpos por acción de la gravedad como se llama esta propiedad hay que poner la resistencia que pone un cuerpo a otro que ocupe simultáneamente su lugar ningún cuerpo puede ocupar a la vez otro esto lo vimos también en el pdf y ahí lo pueden checar espacio que ocupa otro cuerpo de la temperatura la cual la presión del vapor es igual a la presión que rodea líquido y éste se transforma en vapor sí creo que es la ebullición no me haga mucho caso ustedes chequenlo y después de la tabla de propiedades de la materia clasifica dichas propiedades en intensivas y extensivas las extensivas son las propiedades generales también llamadas extensivas nos permite la identificación de las sustancias ya que se encuentran todas ellas y depende la cantidad de masa que se se ponen aquí y las intensivas la propiedad específica también llamadas así permiten identificar su valor en específico y no depende de la cantidad de masa de estudio de estudio incluye también las propiedades específicas y químicas con eso estaríamos terminando la actividad la verdad que es una actividad bastante compleja pero tenemos la posibilidad de realizarla acuérdense que por ejemplo aquí teníamos las propiedades generales y las propiedades específicas que son por ejemplo las que nos estaban marcando como la densidad se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen pues aquí podemos checar no se refiere la propiedad que hay entre la masa y el volumen vamos a ver cuál de todas estas es no o por ejemplo cantidad de materia contiene los cuerpos todos estos datos los que nos aparecen aquí precisamente son los que vamos a buscar el punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión del vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica de el lugar y aquí podemos ver por ejemplo alguno de estos no y con eso lo podríamos seguir contestando en la temperatura la cual la presión de un vapor de líquido es igual la presión que roda líquido se transforma en vapor punto de congelación punto de fusión que es la elasticidad que es la maleabilidad conductividad eléctrica y térmica que es la dureza por ejemplo color olor y sabor y acuérdense que también tenemos estas no que es el volumen que es la inercia por ejemplo la inercia que es que consiste en la resistencia que presentan los cuerpos para cambiar su estado de reposo a movimiento para que la hemos visto esta no resistencia como simultáneamente puede ocupar el mismo cuerpo a esta propiedad que poseen los cuerpos de mantener su estado de reposo de movimiento hasta que una fuerza externa los obligue a cambiar pues puede ser la inercia de acuerdo bueno pues con eso estamos terminando la actividad número 3 hay que revisarla con toda la calma es para el domingo 26 de septiembre no olviden checar la rúbrica de evaluación que es importante para saber precisamente qué es lo que nos van a calificar siempre es importante conocer cuáles son los criterios con los que nos van a valorar y sobre todo para poder realizar esta actividad nos vemos esto fue tuto bachi hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo